¿Sabías que en Gamiibo puedes encontrar juegos mucho más baratos que en Steam? Juegasos como Domekeeper, Slade Spire o Dead Cells con precios ridículos hasta un 50% más baratos. Y si al comprarlos utilizas mi código, HERRIER, tendrás otro descuento más. Tanto tu visita como tu compra ayudan mucho a este canal. Así que ya sabes, si te pica el gusanillo, link en la descripción. ¿Qué tal chicos? Soy HERRIER, bienvenidos a un episodio de Vampire Survivors, ¿vale? He tardado bastante en traer la serie, dije que iba a ser serie. Y aquí está. Voy a intentar hacer más vídeos de forma consecutiva. Y algún directito me gustaría muchísimo hacer en YouTube de este juego. Porque creo que esto se disfruta más en directo, mucho más. Así que venga, sin más dilación. Voy a jugar... Espérate, he comprado bastantes mejoras, ¿verdad? Sí, el imán... Creo que me lo puedo llegar a pasar con Antonio, si lo hago bien, ¿vale? Stage 1, stage 2, stage 3... Yo creo que me lo puedo pasar, ¿vale? Bueno, en lugar de Antonio, tendría que llamarse... No sé, Belmonte. Porque tremenda... Inspiración, ¿no? Del... Del Belmont, tío. Del Alucargo, del... ¿Cómo se llaman? Bueno, los Belmont, ya me entendéis. ¿Puede congelar a los enemigos en el tiempo? No. ¿Varita Ignea? Vale, ¿la varita Ignea evoluciona con qué? El látigo con... ¿Esto qué era? ¿La Pumarola se llamaba? La varita Ignea, ni puta idea, ¿no? Igual no tengo el objeto con el que evoluciona la varita. Y me he calentado. ¡Qué juegaso, tío! Por cierto, estoy grabando a 20.000 de bitrate. A ver si no se rompe el juego cuando salgan muchos enemigos, ¿sabes? Agua bendita... El agua bendita está OP. Yo creo, ¿eh? ¡Qué rico! A mí me gustaría recoger el ajo, tío. ¡Boss! ¡Olé! Bueno, no es un boss, ¿eh? El personaje se mueve un 10% más rápido. Voy a llevar el hacha. Armas, armas. Quiero armas. Cuchillo. Tomo vacío. Reduce la carga de las armas un 8%. El tomo vacío no me sirve para absolutamente... A palabra mágica. Vale. Pues vamos a por la varita. ¿No? Me encanta el imán, tío. Me encanta atraer las gemas desde más distancia. Eso me flipa, tío. Bueno, también deberíamos centrarnos un poquito en... En mejorar las armas. En lugar de coger más. Qué juegaso, tío. Esto se disfruta mucho más en directo, ¿eh? Mientras hablas de otras cosas. Te pones a hablar de otros juegos. Respondiendo preguntillas de la gente. ¿Sabes? Brazal. ¿El brazal con qué era, tío? Con el cuchillo. Ok. Vale. Entonces me falta la varita mágica y el cuchillo, ¿no? La espinaca. Mira la varita mágica. La espinaca que evolucionaba, tío. Vale, nos hace falta ya... Un poquito de daño masivo, ¿no? Oye. ¿Esto cuánto dura? Rico, papá. Aumentar el efecto de los ataques un 10%. Voy a ponerme el látigo. Vamos ya mejorando algo. Vale. Esto debe ser boss, supongo. Tiene un montón la bola de fuego, ¿eh? O sea, no recuerdo con qué evolucionaba la bola de fuego, pero sí recuerdo cómo era. Era una calavera, ¿no? ¿Qué mitad roja? Eh, cuchillo. Vale, tengo todas las armas. Igual me he calentado cogiendo tantas armas. Igual tenía que haber cogido más bien evolucion... Eh, o sea, mejorarlas y tal. ¿Sabes? En lugar de recoger tantas armas, tío. Voy a sacarme todos los logros de este juego. O sea, tengo cero dudas, ¿eh? Y espero que vosotros tampoco tengáis dudas. Me apetece un montón sacar todos los logros de este juego, tío. Escúchame, eh... Un pollito por ahí, ¿no? Dinero... Esas bolsitas de dinero valen una mierda. ¡Pollito! Bien, coño, un poquito de vida. Aunque creo que me puse... Me puse regeneración. Vale, un poquito de daño no viene mal. Vale, estoy un pelín más tranquilo, tío. Pues estaba a menos de mitad de vida y estaba ya tocado. Vale, viene la mantis, ¿no? Sí. Las flores estas no... No dejaban experiencia al morir, me parece. ¡Ey! Hostia, lo que tanquean estos tíos, ¿eh? Hostia, aquí se tanquea. Corona, el personaje consigue un 8% más de experiencia. Corazón hueco, aumenta la salud máximo un 20%. ¿Esto era el látigo? El látigo, vale. Pam, 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 pam. ¡Triple! Doble hacha y un cuchillo. ¡Oh, qué bien, tío! ¡Qué maravilla! Tres niveles de armas aquí del tirón. Esto es bestial, ¿eh? That's wonderful. El full. Creo que ya va a empezar a costar un poco subir de nivel, ¿eh? Además, empiezan a rodearte. Cuidado. ¡Joder! Lo que cuesta, ¿eh? Tanquean los verdes. ¡Socorro! ¡No puedo matar a esta gente, tío! No importa que me peguen. Eh... El látigo no es lo mejor que puedo recoger, tío. O sea, mejor ahora mismo. Igual la agua bendita renta más, ¿eh? Vale, por aquí me dejé muchos cristales verdes que me van a venir muy bien. ¡Cerditos! Yo creo que lo suyo es centrarte en un par de armas primero, ¿sabes? Mejorarlas todo lo posible. Agua bendita, agua bendita. Dispara un proyectil más, vale. ¿Y el élite? Ahí está. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Tú parísima que me acaban de meter! ¡Un cuchillo por 8, tío! ¡Pum, pum, pum, pum! Vale, por ahora, más o menos... Tendría que estar más o menos controladillo. ¿No? Me lo llevas un 10%. Atraviesa dos enemigos más. Vale, el hache no está mal, tío. Está cojonudo eso, ¿eh? Vale, otro élite. Cuidado con estos. Te pegan... Te flipas, ¿eh? Estos murciélagos son durísimos también. ¡Ah, me está comiendo uno de cara, tío! No lo vi. No vi al que me está comiendo, tío. Vale, agueritas. Vale, eh... Se ha quedado fuera el cofre, tío. Vale, creo que muero aquí, ¿eh? Vale. 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 Definitivamente es súper importante mejorarte rápido las armas, ¿eh? Yo creo. Adiós, mundo cruel. Definitivamente creo que es súper importante mejorarte rápido un arma. Mira, hemos desbloqueado la cruz. Está bien. Voy a volver a repetir, ¿vale? Tenemos 828 de oro. ¿Puedo subirme algo? En plan poder, quizá. Vale. Y armadura, salud máxima. Vale. Un par de mejoritas está bien. ¿Vale? Quiero insistir aquí. Gente. No voy a coger tantas armas, ¿vale? Voy a centrarme en mejorar unas pocas. Y quizá alguna, pues, evolución y demás. Vale. A menos ya sé con qué evolucionan estas cuatro. No... Ok. Cuchillo, verita, in. Laurel. Te protege el daño cuando está activo. El laurel... ¿Qué evoluciona, tío? ¿Vale? 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 No recordaba lo difícil que era empezar en este juego, ¿sabes? La cruz. Apunta al enemigo más cercano. Tiene efecto boomerang. ¿Vale la pena la cruz? Es que no sé si vale la pena, ¿eh? Tampoco sé con qué evoluciona. Bueno, pero el efecto boomerang es que mola, ¿no? ¡Vale, juegaso, tú! ¡Uh! ¡Me da un cofre! ¡Qué raro, ¿no? Vale, está ígnea. Vale. ¡Látigo! ¡Pam, pam, pam! Es que igual hay evoluciones de las cuales no tengo todavía el ítem, ¿sabes? Imagino que viceversa. Tengo el ítem pero no he desbloqueado el arma todavía. Puede ser también, ¿no? ¡Olé! 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 El ajo. Tío, es que el ajo es demasiado bueno en early, ¿no? Es que mire... Mira cómo farmea el ajo, tío. Es increíble. Vale. La espinaca no me vale para ningún arma, ¿no? La espinaca no me vale todavía para ningún arma que tengo. ¡Qué pena, coño! Mira cómo farmeas con el ajo. Es una locura, tío. ¿La varita ígnea con qué era? Ni puta idea. Te carrelea todo el early al ajo, tío. Es increíble. Y avanzas rápido, además. La oleada de murciélagos te lameas, ¿eh? Coño. Me he quedado en medio del bicho, tío. Tomo vacío. Palavarita mágica, ¿eh? Joder, a estos no... A estos no les mato con el ajo, ¿eh? Ajo. ¿Y ahora? Tampoco mueren con el ajo todavía. Ya morirán. Ya morirán, no pasa nada. La Biblia. Más experiencia. Esa es la Biblia, tío. ¿Y la Biblia con qué evoluciona? Qué puta idea. Pero la Biblia es muy buena, tío. Yo creo que todo lo que es daño de área... Es la clave, ¿no? De este juego. No, la oleada de murciélagos me lameo, ¿eh? Candelabrador. Aumenta el área. Bien. El candelabrador es para el hacha. Heddy, pero utiliza la wiki. No quiero, chicos. Quiero jugar... Forma vanilla. ¿Vale? Ensayo y error. Quiero jugar a full ensayo y error. Impacta enemigo. ¿Esto es un arma? Sí, ¿no? El level 13 es minuto 5 apenas. El ajo, tío. Decid lo que queráis. El ajo Jesucristo. ¿Qué? 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 Laurel. Voy a ponerme esto. Aumentaré el área. Creo que es buenísimo, tío. ¿Las mataré? No mueren, ¿eh? Oh, sí. Estos cuestan un cristo de matar, ¿eh? La música es muy buena, ¿eh? Bien, coño. Puta casa, ¿eh? ¿Triple? No. La cruz. Qué pena, tío. ¡Ey! Qué rico está eso, ¿no? Corazón hueco. Para el látigo, ¿no? Para el látigo, ¿no? Qué bueno, tío. Y espinaca. ¿Qué tengo? A ver. Tengo eso, pero no el hacha. Tengo esto, pero no sus mejoras. Y el ajo tampoco tengo la mejora, tío. Igual el ajo es con la espinaca, ¿eh? Perdón, con el laurel. Tendría sentido. El ajo te protege y el laurel también, ¿no? Sería una combinación bastante lógica. Puedo estar flipando. ¡Pum, pam, 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 pam! Es como el reviento de la oleada de los vampiros, tío. Da un montón de experiencia, ¿eh? La oleada esa. Bien. Vareta mágica. Candelabrador. Me parece increíble. Vale, cuidado, ¿eh? Está el lite ahí abajo, tío. Pero no puedo llegar a él. ¡Pollito! Bien, coño. Bien. Hay que matar al de élite. Bueno, mira toda la experiencia que hay aquí acumulada. Vacío, látigo, cruz. Ah, los vampiros grandes ya, tío. Bien, cojonudo, ¿no? Dame... Varios... Ah, una sola, en serio. Líbel 2 de la biblia, tío. Varita ígnea, látigo... Mejor el látigo porque tengo ya la puma rola, ¿no? Vale. El látigo puede ser mi primera evolución, ¿eh? Si consigo llegar a nivel 8... Uf, como cuesta subir aquí. Pero voy muy bien, tío. Vale, la digo. Si este boss me suelta una cajita, la dejo ahí, ¿no? Para cuando tenga el látigo al 8... Creo que funcionaba así. Vale. 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 Uy, como empujan esos cabrones. ¿Qué es esto de aquí? Ah, pausa, vale. Joder, como le cuesta subir el nivel ahora. Ahora, imagino que los enemigos pequeños soltarán una puta mierda experiencia, ¿sabes? Estos. Aquí moría antes, ¿verdad? Hostia, la super mantis, tío. Vale, cuidado que no me encierren. Dios, es que hay demasiados vampiros grandes, tío. Son muy jodidos. Me abro pasos en que me peguen, tío. No subo de nivel ni para atrás, ¿eh? Ni rogando subo de nivel. ¿Qué está pasando? ¡Eh! Un objeto ahí. Vale, debería dejarlo ahí, ¿no? Aunque la mantis me soltara uno también. ¡Uy, los esqueletos! Vale, me los cargo con el ajo. ¡Qué bien! Los esqueletos ya me dejan experiencia más o menos de mi nivel, ¿no? Ajo. Hostia, qué cantidad de bichos, tío. No te fumo nada, loco. Ah, el ajo es MVP, ¿eh? El ajo es MVP, chicos. Uf, cómo subo de experiencia aquí. Bueno, cuidado, me muero. Voy a recoger esto, ¿eh? ¿El tomo para qué era? La cruz. El tomo era para la varita mágica, tío. No me acordaba. Y el brazal, que lo hemos recogido, para el cuchillo. Es que no consigo acordarme, tío. Eh, jugando. Vale, recojo toda la experiencia que está ahí, ¿vale? Pollito, gracias. Lático level 8. Vale, si mato al boss, evoluciono, ¿no? Vale, no llegó el puto boss, tío. Eh... Biblia del rey. Vale, a one shot le meto los fantasmas, ¿eh? Más ajo. El laurel, tío. El laurel, ¿puede ser la evolución del ajo? Lo pensé antes, ¿eh? Pero... Que se muera la mantis, tío. Que se muera... ¡Bien! La tenemos, ¿no? Evolución del látigo. Puede causar daño crítico y absorber vida. ¡Wow! ¡God! ¿No? Y absorber vida, tío. Eso es una locura, ¿no? Mira, han muerto, tío. Oye, todos son de uno, tío. Dame uno triple. Bueno, eh... Sal de aquí, querido. Sal de aquí como sea. ¡Espinaca! Vale, 10% más de daño en todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal se estará grabando con el beat race, tío? Le puse 20.000 de beat race, ¿eh? O sea que el vídeo va a pesar una salvajada. Lo que cuesta cargarse a los murciélagos estos, ¿eh? Otro élite. ¿A qué nivel tengo las armas? La cruz está en 5. Lo más cercano... Vale, 5 y 5 el ajo y lo otro. Hay una mejora súper buena, tío. Que creo que conviene ahorrar y coger la que es el duplicator, ¿no? Que te duplica todas las armas. Los proyectiles, perdón. Joder, todos cofres de uno es mala suerte, ¿eh? Vale, boss. Que me vengan todos cofres de uno. Joder, en lugar de triple, más que sea, tío. Más que sea uno, ¿sabes? Me estoy agobiando, me estoy agobiando. ¿Qué es esto? ¡Hostias! ¡Qué pasada, ¿no? Le casca de una de hostias al boss. Le ha sudado el nabo, ¿eh? Hostia, mantis, ahora. Son muy jodidas. No. Oye, no puede venirme una oligada de esqueletitos normales. Para quedarme tranquilo. Otro élite. La virgen. Venga, dame... Dame un cofre triple, tío. O quíntuple, que también lo hay. Sería increíble, ¿eh? El nático me ha dado muchísimo respiro porque me permite curarme, tío. Es increíble eso, ¿eh? Hostia, qué... Cuidado. Cuidado, cuidado. Demasiado bicho, ¿eh? Necesito un respiro, tío. Cuchillo, corazón hueco, brazal, velocidad, base, un 10%. Velocidad, base. Todo. Pero esto es para las armas, ¿no? Momias. Son muy fuertes las momias. Sí. Aún tengo el boss todavía. El boss y al élite, ¿eh? Vale, pero qué paz. Ya no hay tanto bicho, ¿eh? Quedan los acumulados y ya está. Doble cajita. Vale, ¿cuánto tenemos? La cruz y el ajo están al 5 todavía, tío. Es que tengo que buscar algún cofre triple. O quíntuple. Qué mala suerte, tío. No puede ser. Es que todo... Todos los cofres son de uno, tío. Qué mala pata, ¿eh? De todas formas, para... Esto no tengo el objeto y para este tampoco, para evolucionarle, así que... No sé cuáles son. Yo supongo que es el laurel el del ajo, ¿eh? O sea, mi intuición me dice que es el laurel. Biblia al 7. ¿Y la biblia? ¿Con qué evoluciona? Tampoco lo sé, ¿no? Bueno, está como en gris. ¿Crees? Igual significa que no tengo el ítem. O sea, que no lo tengo desbloqueado. Puede ser, ¿eh? ¡Ojo, atractor! Pichón, la armadura. Recojo la armadura, tío. A ver si es el objeto que necesito. No, la armadura no es ningún arma. No es de ningún arma que tenga. Qué pena, loco. Laurel. ¡Eh! Biblia al 8. Bueno, puede esperar, ¿no? Tampoco es el laurel. Me equivoqué. Ah, el laurel es un objeto. Es un ataque. Perdón, es un arma. ¿What? ¿El laurel es un arma? Ah, el laurel es el escudo. El laurel es un puto arma, tío. No es el tiempo de recarga. Aumenta la invulnerabilidad. Bueno. Otro cofre de uno. Eh, casi minuto 20, ¿eh? Gente, hacemos un directito en YouTube de esto. Es el fin de semana. Ya sabéis que yo hago los directos en Twitch todos los días. En las en la descripción. Pero estoy pensando en hacer directos también aquí en YouTube. De juegos como... Domekeeper. Vampire Survivor. Podríamos hacer, en lugar de hacer series, de traer vídeos de vez en cuando. Hacer un directo, tío. En plan, tres horas, cuatro horas. ¿Sabes? Creo que estaría todo guapo, ¿eh? Además, os podéis hacer miembros del canal. ¿Me voy a pasar esta run? Ojalá, tío. Ojalá. Me haría muy contento pasarme esta run, ¿eh? Nivel 38. Estamos bastante guay, ¿eh? Es mi mejor run hasta hoy. Seguro que es que no tenemos los objetos para evolucionar, ¿verdad? Desbloqueados. El personaje se mueve un 10% más... Me llevo el ajo, tío. ¡Hostias! Vampiros gordos. Dios, la que me acabo de comer, tío. ¡Madre! ¡Dios! ¡Cómo se ha vuelto todo loco de repente! Me muero, ¿no? ¡Dios santísimo! ¡Cómo se ha vuelto loco de repente todo, tío! Vale, voy a coger la corona. ¿La corona es de algo? De nada tampoco, tío. Me muero. ¡Me muero, tío! Me ha pegado el boss. Los murciélagos de atrás me han encerrado, tío. Me han estrujado. Bueno, he bloqueado cinco cosas. Mira, he derratado un total de 3.000 esqueletos y hemos desbloqueado el mortad, tío. El orbe mágico. Clerici. Pentáculo. ¿Y qué es esto? Vale, le vas a evolucionar a ti. Oh, he tenido 500 monos de oro. Vale, tío. Bueno, hemos desbloqueado objetitos, ¿no? Para evolucionar las cosas. Colección. Ignora duración. Mejor con velocidad, duración, área de efecto. Ah, vale. Pero aquí no te dice con qué evolucionan las cosas, ¿no? Esto, gente. El... El duplicator. El duplicador se llamaba, ¿no? Disparar un proyectil más de todas las armas. Eso es una pasada, tío. ¿Esto qué es? Los efectos de las armas duran un 15% más por grado. Ganar más experiencia. Resucitar. Tener suerte. Esto es poder tener más recompensas, ¿no? En lugar de 3, 4, creo. Vale, otra ron, tú. Vamos a jugar con... Con Pascualina, ¿no? No me juego con ella. Los proyectiles son un 10% más rápido cada 5 niveles. En el bosque, ¿no? Voy a probar. Reliquias de la fase. Hostia, ¿cuántas fases hay, tío? Hay un montón de fases. Tío, pensé que me lo pasaría, ¿eh? Joder, ¿cómo esquivo yo eso, tío? Pensé que me lo pasaría antes, ¿eh? La cruz no tengo la evolución, ¿no? H sí. Y varita mágica también. El H es con el candelabro. ¿De acuerdo? Y la varita mágica es con el tomo. Para que veáis, ¿eh? Que estoy atento. Este personaje es más rápido, ¿verdad? Runa trazadora. Vale. Biblia del rey, algo bendita. Látigo no lo quiero. Hago bendita Biblia del rey. Aunque con la Biblia tampoco tengo la evolución, ¿no? No tengo el objeto desbloqueado, creo. Mira, aquí sí lo tengo, ¿no? Cuando salen así, creo que no tienes el objeto desbloqueado para evolucionar. Pero si sale así, con este color. ¿Veis? Aquí está como transparente. Este sí lo puedo evolucionar y este también. Por lo cual, he hecho mal cogiendo la Biblia. Porque no tengo el objeto para evolucionarla. Pero bueno. No es lo peor que puede pasar, ¿no? ¿Y para la runa trazadora tenemos? No se puede evolucionar la runa trazadora. No se puede evolucionar. La Biblia no. Vale. El rey Experiencia El ajo, tío Vale, para el ajo tampoco tengo la evolución Y para el anillo tampoco, o sea que Pero el ajo me gusta muchísimo, tío ¿Algo mal cogiendo el ajo? Es que el ajo es muy bueno Mira, se mueren de un toque, eh, con el ajo Y eso está level 1 Orbe magnético El personaje recoge los objetos desde más lejos Voy a coger el ajo Tengo que recoger el oro magnético Sobre todo para ver si es de algún objeto que tengo Para evolucionar, de algún arma, a ver Es que mira, me puedo quedar quieto, eh Con el ajo Espinacas Tomo Tomo era para la varita No, no Voy a coger la espinaca La espinaca no vale para nada Nada es lo que tengo por ahora, ¿no? Pentáculo Esto puede evolucionar El pentáculo O sea, mata todo Pero no sueltan experiencia Bueno, me puede salvar el culo en alguna circunstancia, ¿no? Yo creo que me puede salvar el culo en alguna situación ¿Ese es un boss? ¿La momia? Es un enemigo O sea, antes era un enemigo Pero igual es un boss ahora Vale, aquí ya no puedo quedarme quieto No quiero nada, tío No quiero nada, tío Pon que era la varita ignia Vale, se puede conseguir Creo que sí que es un boss, eh Creo que sí que es un boss, eh Orbe Joder, no es con nada lo que tengo, tío Cofre triple Cofre triple Bueno Mucho más rango recogida, está bastante bien Candelabrador era el hacha, ¿no? Vale Intentamos evolucionar el hacha Ah, que también rompe la experiencia que hay por ahí, eh El pentáculo ese también rompe la experiencia O sea, lo rompe todo Objetos, enemigos, todo, tío No me gusta, eh Creo que es el tiempo de recarga de 10 segundos No me gusta que lo rompa todo, tío O sea, que mate a los enemigos, vale Pero que también te rompa la experiencia que hay en el suelo Pues muerto Vale, voy a intentar mejorarme la hacha, ¿vale? Ya que tenemos el candelabro Otra momia ¿Es otro boss la momia? Qué vicio de juego, eh Puedes estar aquí Run tras run Tras run Tras run Y no me canso nada, tío Vale, el hacha No me gusta, tío Carso hueco, biblia El orbe, tío Está guapo, eh El recoger las cosas así Está guay ¿Puedo ver cuánto daño han hecho las cosas? No A partir de aquí, level 20 Es donde más cuesta empezar a subir, eh Qué hostia, tío Qué hostia, tío Qué hostia me ha dado Vaya hostia, me ha metido el bicho ese O sea, si me da otra me muero Vale, ha muerto Vale, no ha roto la experiencia Igual me equivoqué, eh Y no rompe experiencia Vale, voy a coger las alas Es con algo Las alas tampoco valen para absolutamente nada de lo que tengo Uy, lo que me pegan, ¿no? Tiene muy poca vida este personaje, parece Vale, cuidadín Cuidadín, cuidadón Cuidadín, cuidadón Esto es un boss, eh Hay que matarle antes de que me lo mate la El pentáculo este de mierda, loco Bien Es una trazadora, level 8 Vale, el H está bien Me ha roto la experiencia Qué malo es ese ítem, ¿no? El pentáculo ese O sea, te puede salvar de alguna situación complicada Cuando estén rodeando Pero que te destruyó la experiencia, tío Ajo Cuidado, cuidado Vale Bien, coño, espinaca Sí Más dañito base El candelabro también habría estado bien Aumentar el área Cuidado con el explosivo Me cojo la corona, tío ¿La corona es con algo? Tampoco Me faltan cosas, entonces Me faltan muchos ítems Vale Vale El hacha Vale, voy a intentar mejorarme el hacha, eh Evulsionarla Qué coraje, eh Qué coraje, eh Eh El hacha Tío, necesito un pollito, eh Pide y se te dará Pide y se te dará Hostia, 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 hostia Este está feo Este está feo Pollito Oh, thank you Vale, hacha Bueno, pero espérate Que conseguiré el hacha level 8 Ah, mira Yo dije Me vendrá un élite y lo perderé Ah, míralo Nice No me gustan a este ítem Qué asco Me cago en mi puta madre Qué asco de objeto Pero, ¿quién cogería eso en su sano juicio? Me ha roto la caja del objeto también Oh, qué coraje, tío ¿A qué nivel está el hacha? Me faltan dos niveles para el hacha todavía Qué horror, tío Qué puto horror No es el tiempo Tanto que Voy a mejorarlo Quizá en los siguientes niveles Ya no rompe Ya no rompe Cosas ¿Sabes? Es que no mola que te rompa el objeto Ni la experiencia ¿Sabes? Pero seguramente mejorándolo Ya no rompe cosas Vale, boss Hay que acabar con el boss rápido Juega el ajo, tío Triple, gracias Hacha, recolector y pentáculo Bien, coño Ah, me pegan Mierda, no me di cuenta Espinaca, biblia Orbeno Eh... Biblia Una biblia más ¿Cómo se desbloqueará el duplicator? Bueno, habrá que comprarlo, imagino En la tienda, seguro En la tienda, en las mejoras, perdón Pero lógico Ostias ¿Puedo aguantar aquí? ¿El ajo es suficientemente bueno? Hacha level 8 Vale, si consigo un cofre Le evolucionamos, ¿no? Mira que hay uno Fokuséalo rápido Fokuséalo Muere, cabrón Vale, espinaca Lo he matado justo, eh Pero no ha soltado el cofre Dios, como es tu experiencia Me cago en la puta Vale Candelabra Ahora está muy bien, eh Ya mejoraremos la biblia No pasa nada Eh, una gorgona Qué guapa Ostias, se mueve muy rápido Bueno, se mueven todos muy rápido Eh... Aumento el daño base Vale Voy a mejorarme la biblia Si me la quito ya encima, ¿no? Biblia, a tope Vale, hay que matarla, rápido No, no, no Que me muero yo Muere, joder Me morí Uy, tío Bueno, hemos desbloqueado cosas Potencia hechizos Central lechera Ah, un nivel, ¿no? Hemos desbloqueado la runa trazadora Vale Ah, no está del todo mal, ¿no? Pero no me da para el duplicator Guau, qué putada, tío Bueno, chavales Creo que está de puta madre, ¿no? Espero que os haya gustado Deja tu like Y coméntame en los comentarios Y hacemos un directito Estaría guapo Estaría súper guay Suscríbete si no lo estás Y nos vemos Chao Gracias por ver el video Gracias.